¡Hola chicos! Soy el Furby del Infierno. Bienvenidos a mi canal, a vuestro canal. Bienvenidos un día más a vuestro canal Creepy. Así que, como siempre dice el Papi Young Man, apagar las luces y subir el volumen. Y bueno chicos, la presentación la ha hecho el Furby del Infierno. Pero bueno, la tengo que hacer yo chicos, la tengo que hacer yo porque es que si no, no puede ser, ¿no? Uno, dos y tres. ¡Hola chicos! Soy Young Man, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal. Bienvenidos un día más a vuestro canal Creepy. Pues sí chicos, la verdad que estoy mucho más a gusto, ¿vale? Después de hacer esta presentación. Tengo que decir que estamos en alerta roja o alerta naranja, creo. Pero bueno, hace un calor chicos, hace un calor. ¡Me cago en...! Chicos, el calor me estresa, me agobia y me quita las ganas de subir vídeos. Pero, como yo soy el Papi Young Man, voy a subir vídeos chicos, aunque tenga los casoncillos llenos de sudor, ¿vale? Así que venga, seguimos. Y bueno chicos, vamos a ponernos ya serios, ¿vale? Porque vamos a ver una imagen maldita. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa chicos? Que cuando tú ves esa imagen maldita, te pasan cosas bastante raras, ¿vale? Muy creepy. He visto los foros y eso, y hay mucha gente que le ha pasado de todo. Cosas que se mueven solas en la casa. Han visto incluso a la sombra de un hombre paseando por la casa. Incluso hay gente que dice que después de ver el vídeo, su ordenador, ¿vale? El PC se ha roto. Así que bueno, me la estoy jugando, ¿vale? Tiene que ver con el tema este de Discovery Key, ¿vale? Discovery Key, un canal que bueno, se echan dibujos y eso. Pues bueno, hay unos dibujos, ¿vale? Que se llama, lo tengo aquí apuntado, que se llama Bucky Ardigan o algo así. Bucky Ardigan, o bueno, no sé cómo se pronuncia. Creo que es así. Y bueno, resulta chicos que bueno, que en el foro, una de las personas que estaban en el foro dejó un enlace, ¿vale? Ese enlace me lleva a un archivo. Me lo descargué y esto es el archivo. Lo que están viendo ahora mismo en pantalla, ¿vale? Es una carpeta. Le damos aquí. Bueno, es una carpeta. Lo vamos a hacer más chiquitito para que todo el mundo lo vea. Y bueno, como están viendo, está esta imagen, ¿vale? Donde pone que abajo entra, ¿vale? Y después aquí hay un bloc de notas que pone 0, 0, 0. Le damos y bueno, se abre otra cosa. Bueno, vamos a ver si la gente lo puede ver. Bueno, parece que es un código binario, ¿ok? Chicos. Y he traducido este código binario. Después aquí pone como una especie de pista, ¿vale? Y bueno chicos, he traducido este código binario y esto es lo que pone, ¿vale? Voy a quitar todo esto. Así que ponía, a ver, vale, esto. Vale, bueno, lo tengo en minúscula, pero bueno, más o menos se entera... Se enterra, ¿no? Lo que estoy poniendo. Era, a ver... Vale, más o menos ya lo están ya, perdón. Más o menos ya lo están asimilando, ¿no? Asimilando, lo que significa, ¿no? Estoy un poquito nervioso porque, bueno, parece que esto es 100% totalmente efectivo, ¿vale? Eh, a ver, ¿qué ponía más? Vale. Por eso, ya le acabo de cagar, chicos, le acabo de cagar, pero bueno. A ver, no, vale, ya está solucionado. A ver... Vale, esto es lo que pone. Es decir, si ves este vídeo, puedes morir. El código binario, ¿no? Yo lo traducí y eso, y pone esto. Si ves este vídeo, puedes morir. Vale, esto lo quito ahora. Vale, pongo no guardar. Lo voy a dejar como está. Vale. ¿Qué pasa? Que ahí pone, si ves este vídeo. Pero, ¿qué vídeo? ¿Qué vídeo? Que aquí hay una imagen y el blog de notas. No entiendo, ¿vale? No entiendo. Pero empecé a investigar, chicos, empecé a investigar a fondo. Y mucha gente dice que, bueno, que tienes que activar la imagen, es decir, ponerla, ¿vale? Sobre las 3, de las 3 AM o 33 AM, ¿vale? Entonces, he decidido poner la imagen sobre las 3 AM o 3 y 33. Y vamos a ver lo que pasa. Es decir, tengo que activar la imagen, ¿no? ¿Vale? Está en grande aquí ahora, la voy a hacer más chica. ¿Vale? Sería esta imagen, ¿vale, chicos? Vale. Sería poner esta imagen a esa hora. Y, por lo visto, hay que esperar a que pase algo. Es muy fácil. Poner esta imagen a esa hora y a ver si pasa algo. Todavía queda un poquito, ¿vale? Para que sea las 3 AM. Pero, bueno, vamos a ver lo que pasa. Y, sí, chicos, tengo el pelo rosa, ¿vale? Ahora mismo porque el rojo se me ha caído. Me tengo que dar el tinte rojo otra vez. Vamos a ver. La verdad es que el rojo me dura menos que el azul, ¿eh? Tengo que decirlo. Pero, bueno, vamos a seguir con el tema. Pues eso, chicos. Voy a esperar un poquito y regreso, ¿vale? Pondré la imagen en grande en todo el monitor. Y, nada, vamos a ver lo que pasa. Y, bueno, chicos, ya es la hora, ¿vale? Ya es la hora. Me voy a poner, chicos, en la cruz de los muertos, ¿vale? Lo limpié hace más o menos 3 días. Así que está bastante fuerte, ¿vale? Me la pongo porque, bueno, veo, chicos, que hay mucha gente que ha dicho que esto es 100% efectivo. Y suelen pasar muchas cosas raras. Entonces, por eso me la pongo. Y últimamente estoy muy decaído, chicos, con la invocación de Slenderman, todo lo que ha pasado. Y, bueno, con los anteriores vídeos también. Y, bueno, la verdad es que estoy un poquito cansado. Por eso me la pongo, ¿vale? Y cuando una persona está cansada, lo mejor que puede hacer es descansar, ¿vale? Y no seguir haciendo invocaciones, ni cosas malditas, ni nada de esto, ¿vale? Pero yo, como soy muy cabezota, pues sigo haciendo cosas, ¿vale? Así que, protección, la cruz de los muertos, ¿vale? Venga. Y, bueno, chicos, me voy a poner los cascos, ¿vale? ¿Por qué me pongo los cascos? Porque, bueno, como ya dije, es una imagen, pero mucha gente dice que en esa imagen se ve un vídeo. Entonces, si se ve un vídeo es que seguramente se escuche algo. Por eso me lo pongo, ¿vale? Así que, si tienes un casquito, ¿vale? Como este, o unos auriculares, mejor que te lo pongas ya, ¿vale? Así que, vamos a ver si, entre todos, podemos sacar algo de esto, ¿vale? Voy a poner lo que es la imagen, la tengo aquí, la pongo en grande, ¿vale? Esto sería la imagen, chicos, ¿vale? La imagen. Así que son las 3 AM. Y, y nada, a ver si hay suerte. No se escucha nada, ¿vale? Yo estoy calladito por si noto algo. Como siempre digo, chicos, vuestras teorías, si ven algo en el vídeo, o no sé, detrás de mí o algo, por favor, dejadlo en los comentarios porque muchas veces no me entero, ¿vale? Dice la gente que esto es súper efectivo. Es decir, si pones este archivo, a partir de las 3 AM, 3 AM, 3 y 33 AM, pasan cosas, ¿vale? Porque hay muchas teorías, dicen que estos dibujos están malditos y, bueno, unas paranoias ahí que me he estado, o sea, viendo y así informándome, pero hay mucha gente que dice de todo sobre estos dibujos. Pero ya no sobre estos dibujos, sino también Hora de Aventura, muchos dibujos, ¿no? Hay... Hay... Yo espero que esto se esté... Es decir, que el programa esté bien y esté grabando esto, porque, chicos, esto es una pasada, ¿vale? ¿Qué coño? Era una puta imagen. ¿Cómo va a salir un vídeo de la imagen, vale? Esto pasó hace tiempo con una imagen maldita de la Bella y la Bestia que fue algo parecido. Va aquí... Va aquí Ardigan o algo así se llaman estos dibujos. Y si se fijan, chicos, en el vídeo se han salido de imágenes, ¿vale? Imágenes bastante raras. Mira, esta imagen, ¿no? Se ve como una especie de imagen y es algo como si fuera... ¿El diablo puede ser? Chicos, ya... Es un cochito, un cochito de niño pequeño y sangre ahí, ¿vale? La imagen está como... ¡Vamos, vamos, vamos! Shisa 3 ¡Edato! Miren si se estaba grabando Vale chicos Porque esto es que esto Que coño pasado tío Vale se está grabando todo Vale perfecto Chicos en un momento Me quedé como si fuera en trance Vale me metí Era como si fuera un túnel negro Ese túnel tenía una luz roja Una luz roja bastante llamativa Y vi como si fuera una especie de sombra De niños pequeños Que poco a poco venían Hacia mi vale Hasta el punto de que me cogían las manos Y las piernas vale Me querían meter como en ese agujero rojo Vale esa luz roja Y yo empecé a gritar Empecé a gritar chicos Y me solté Y de repente Pum Aquí como un puto loco Estoy flipando ahora mismo en colores chicos Flipando en colores vale Y eso que tenía la cruz de los muertos Vale no sé si la cruz de los muertos Me ayudó en algo Pero Chicos como siempre digo Dejar vuestras teorías en la caja de comentarios Y eso vale chicos The human show Siempre con vosotros Recuerda de regalar un creepy like Si quieren que traiga estas locuras Vídeos malditos Imágenes malditas Audios malditos Invocaciones Rituales Todo vale Todo Revienten el botón de like Vale chicos Al máximo Y nada Eso chicos Vernos creer Creer es ver Como siempre digo Y Nos vemos en el próximo vídeo Ya Yo Bueno se acaba Me voy a bañar Y me voy a acostar Chicos Vale Así que Bueno Voy a parar esto Así que adiós Vale Vídeos